El rol de la educación que nosotros podemos dar como un giro copernicano es poner los mejores recursos en los peores lugares. No es llevar la escuela a una villa, sino poner la mejor escuela. No es llevar un centro de salud mínimo, sino el mejor centro de salud. Nosotros ahí en los lugares más pobres tenemos que tener escuelas modelos, con todos los recursos, y tienen que estudiar arte los mejores instrumentos. Eso se ha probado que cambia porque cambia absolutamente, se produce lo que se llama la resiliencia, hay que mejorar las aulas. Ellos tienen que sentir que junto con las madres hay un destino para ellos que es el mismo destino de los hijos de la clase media. Por eso nosotros decimos que queremos cumplir el sueño de que todos seamos un país de clase media. Y que los hijos de clase media puedan seguir siendo de clase media, porque nosotros no tenemos complejo decir que somos de clase media. Vieron que todo el mundo habla de los pobres y viven en casas millonarias. Nosotros somos de clase media y queremos que nuestros hermanos pobres vayan a la clase media. Para nosotros eso realmente es progresista, que es lo que pensó Lula en Brasil y por eso, miren, 40 millones de personas pasaron a ser de clase media en nuestra cantidad de habitantes. Alguien tenía que poner el cuerpo para evitar que Kirchner se llevara puesto a todo el país. Y con mucho dolor los que tuvimos que poner el cuerpo fuimos nosotros, y especialmente yo. Porque los otros se retiraban, tenían cobardía y tenían miedo, porque los empresarios se dejaban extorsionar, porque los políticos no hablaban. Y nos tocó poner el cuerpo, y yo sabía que la sociedad me iba a criticar, pero gracias a Dios, ese cuerpo, más el cuerpo de muchos otros argentinos, entre ellos los del campo, hizo posible que tengamos una elección libre este año. Y si vos me querés preguntar más, yo recién duermo hace tres meses, porque siempre me levantaba esperando cuál iba a ser la trampa en que nos iba a meter Néstor Kirchner y de la que teníamos que salir, porque si no se llevaba puesta la argentina. No tengo el mismo concepto de Cristina, yo la he querido y la quiero. No es Kirchner. Pero lleva a cabo el mismo modelo. No tiene la capacidad de daño de Kirchner. Y esto ya es bueno para la argentina. Hemos compartido en el inicio algunas políticas, porque nosotros somos los autores de nulidad de obediencia de vida y punto final. Nosotros fijamos la sesión especial con Patricia Walsh y yo fui la miembro informante. No fue Kirchner. Kirchner recibió recién a las cuatro que iba a votar la nulidad. Y estuvimos de acuerdo con la remoción de la Corte, porque el juicio político a la Corte se lo pedí yo. No se lo pidió Cristina Kirchner. Se lo pedimos nosotros durante seis años. Y estuvimos de acuerdo con el ingreso ciudadano a la niñez, porque nuestra propuesta de hace doce años, que si nos hubieran escuchado antes, no habrían tantos chicos en esta situación. Y hoy van a terminar votando la responsabilidad penal adolescente, que pedimos hace diez años. Gracias. Gracias.